Más allá de mi historia personal, que es un poco la que ya hemos escuchado bastante alrededor de esa mesa hoy, quería destacar un par de asuntos que me parecen que no se hayan hablado suficientemente y que sí que son muy importantes para nosotros. Como mujeres, quizá porque sea entre las más jóvenes aquí, yo siempre he pensado que nunca iré a tener ningún hijo. Es algo que es impensable para nosotros y yo sigo preguntándome cuánto valor han tenido las mujeres entre nosotros que efectivamente han tenido niños y que personalmente es algo que no podría ni pensar ni de lejos. Todo eso afecta a la vida de pareja, no simplemente a la vida sexual, pero a la vida en común, o sea, tomar decisiones como eso de tener un niño a nuestra edad, a mi edad, las decisiones más importantes de nuestra vida, que es como esta. Cuando la mamá está malita, que le duele, ¿qué haces? Yo le cuido y ya está. ¿Y le das? Ventos. ¿Y masajes? ¿Y masajes? ¿Y dónde le dan los masajes? Aquí, porque si no, te duele. ¿Dónde? Aquí, porque si no, no puedes andar. ¿Le cuidas mucho a la mami? Sí. ¿Sí? Yo le cuido a ella. ¿Y tú? ¿Y a ti quién te cuida? Pues yo solito. Vale. Y cuando está sentada en un tren, yo le hago mimitos y ya está. Yo tengo la suerte, el orgullo de decir que tenemos los dos 84 y 85 años. Y 55 años de matrimonio, dos meses y seis días. Estamos muy enamorados, parecemos dos niños, porque la vida es un paseo. Le doy gracias a Dios que puedo estar a su lado y que me va a guardar muchos años.